Aquí tiene riquísima puy, chacado ¿Era de tu cole? Chato, perdón Gracias, vaquero ¿Estás seguro que eres tu...? Miren los ojitos Hay alpacas y llamas, ¿ah? ¿Y cómo es la diferencia? Cuando las llamas vienen Alpaca viene el alpaca Esto ya no es divertido, es triste Tranquilo, tranquilo, ¿qué pasa? Yo siempre he querido venir a Comic Con con un cosplay Y nunca me da tiempo para nada ¡Hurra! Gary, tuve ese sueño de nuevo Y por fin se hará realidad Yo ya sabía eso, ya Acá tengo No me digas que has traído cosplay Dos cosplays ¿Para los dos? Para los dos, una pareja icónica, famosa Mira, mira ¿Qué tal los cosplays? ¿Qué tal los cosplays? O sea, he esperado tantos años para venir con un cosplay a Comic Con Y esto es lo mejor que puedes lograr ¡Qué p***! ¡Quedes como un tonto anoche! Bruno, una pareja icónica del espectáculo La rana René y Miss Pig La rana René y Miss Pig Vamos yendo hacia la Rambla Que está acá en Barcelona, un un sitio bien popular para caminar, ver tiendas y... ¿Qué? Chiqui, estás buscando pijama, ¿no? ¿Por qué? Ahí está, pues mira ¡Ah, chistoso! Ah, es una tallita más, creo, ¿no? Vamos a comentar, chiqui, estás buscando pijama, ¿ya? ¿O quieres así un...? Mira, no, mira Es de tu talla, ¿eh? 7 euros ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! Si la gallina puso un huevo, que se lo metan de nuevo En la puerta de mi casa he sembrado un árbol ¡Ay, qué tarado! ¿Ahora cómo salgo? En la cima de un verde pino se ha posado un búho Lo quise alcanzar, pero no se pudo Nada, me he comprado en ese Comic-Con Ahí viene la figura, la figura original Figuras originales Yo te conozco ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? ¿Qué tiene acá? Ah, maña, acá tengo los Avengers ¿Son exclusivos de Comic-Con? Exclusivos de Comic-Con, no los vas a encontrar en ningún lugar Maña, está Iron Man, América, Thor, El Hombre de Araña, Hulk y Batman ¿Qué hace Batman con los Avengers? ¿Batman no es de los Superamigos? Sí, pues Ya puedes hecho Superamigos los Avengers también ¿Sospechoso, no les parece? ¡Claro que sí! Mira, mira acá Avengers Age of Ultron ¿Cómo? Age of Ultron A ver, ¿quién necesitaba acá? La Roca Claro, Dave Johnson ¿Flash? La acaba de pasar, ¿no? Ni te ha dado cuenta, te pongo ¿Me puedes explicar por qué Aquaman tiene ese pelo? Acaba de salir del agua, pez ¿Seguro? Claro ¿Qué hace Linterna Verde si es de DC? Escúchame, Aquaman está en el mar, está oscuro Linterna le alumbra ¡Claro! Si Pantera Negra no sale en el era Ultron Si sale Si sale en los post-créditos No está quedado seguro No está bien, claro, pez Superman Si Superman es de DC Oye, agarra, es un plus Agarra un poquito Amigo, otra vez ahí No, no, no Mira, mira, mira Yo nunca había visto a Superman en el era Ultron ¿En qué momento salió? Mira A ver Mira, mira Se prende, mira Oye, ya, pero ¿cómo es decir que Superman se prende? Claro que se prende, si no es como huela ¡Suscríbete al canal!